Puede cambiar mucho una raza de un año a dos años, puede cambiar mucho la raza. Ha habido que veces que la gente pierde la sangre, se pierde la sangre. No sabes mantener la sangre y te pierdes. Es muy difícil. Mira, yo digo, yo escucho. Mucha gente dice, tengo esta sangre de casi 40 años. Mi respeto. Mi respeto por qué difícil es conservar una sangre de 40 años. Y más difícil conservarle las cualidades a los animales. ¿Tú cómo conservas la sangre más bien que tienes tú? No es vieja. Los queso más. Los queso más. Los queso. ¿Y cómo has mantenido tu sangre de queso? Mantén la flasca. Todavía el viejito vive. Yo creo que ese viejito, si no fuera un par de años más, ya es ganancia. Todavía vive. Pero, yo he tenido todo el tiempo la mentalidad. Si tú eres mi amigo Victor y yo confío en ti, yo traigo mi sangre, te regalo sangre a ti. Yo vivo, por decir, en Mexicali. Tú ves, por decir, en Guadalajara, Oaxaca, no sé yo. Entonces, son otros climas, son otras cosas. Y más para adelante, puedo agarrar tu sangre para seguir llevándola a mí. Manolo estaba hablando de eso, que si tú me has construido mi sangre, después de cinco años, van a ser diferentes los míos que los tuyos. Porque, para mí, si yo tengo unos pollos, yo voy a escoger este pollo para que se llegue la sangre, y tú vas a escoger este pollo para que se llegue la sangre. Y van a, porque yo voy a buscar más a fondo, o a rapidez, tú lo vas a buscar más a fuerza, y x cosa. Así es. Y van a cambiar. Entonces, tú vas ahí con los amigos y le das la sangre, y le das la sangre. Así es. Ahorita tengo un amigo, un profesor, que con él es con el que me ando compartiendo la sangre. Con él. Entonces, porque él es muy bueno también. Es más, él es más, él es más bueno para crear, que para jugar. Yo soy más jugador que él. Entonces, todo el tiempo hemos ido, desde él, con él me inicié en los gallos. Cuando ya me inicié profesionalmente, fui con él. Fui con él. Fui que me aconsejó muchas cosas. Él ha sido mi maestro en los gallos. Entonces, este, con él es con quien me he refrescado mis sangres. Y la verdad, yo no soy tan egoísta, Víctor. Porque eso de que, no, mi sangre no debe tener nadie, que esto y que el otro. No, 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 no. Aquí no tenemos este, la bola negra. Claro. Todos andamos luchando día a día, para sacar mejor los animales, cortadores y lo que tú quieras. A lo mejor no son los más bonitos los míos. Sé que no son los más bonitos, pero de que corten, cortan.